Solo contigo me atrevo, solo contigo me atrevo, tu me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' moleo, mi me tiente y no te lo niego. Solo contigo me atrevo, tu me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' moleo, mi me tiente y no te lo niego, mi me tiente y no te lo niego, yo bajo un botella, arriba el espejo, por ti yo pago y no pongo peros, después que me dejes perder el encuero, quiero romper tu mina con un minero, que suba sin boleto para este crucero, hablando caro contigo me atrevo. Me atrevo contigo, no quiero testigo, nos metemos pa' tu cuarto y no tenemos hijos, con dos veces, 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 con dos veces. Con dos veces, 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 con dos veces Vamos bien lejos, me gustan, no lo niego, no voy a volver primero, romperte la pulata sin la corta mía. Yo te atrevo, tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' borrejo, con mi pendiente y no te lo niego. Solo contigo me atrevo, tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' borrejo, con mi pendiente y no te lo niego. Te llevo a ver la luna, te quiero ver de pula, conmigo no hay jacuzzi, traigo pa' no me puma. La vida es solo una, bandido de tecuna, no voy a robar conmigo, baby, como el que te ayuda. No me digas que no, sé que quieres conmigo, no le cuenta a nadie, baby, mejor sin testigo.